Que día tan grande y glorioso cuando naciera en Belén un niño que la escritura lo declarara rey de Israel Ese era un rey poderoso porque Dios estaba en él Vino a salvar a los hombres a darles vida, gloria y poder Vino a salvar a los hombres a darles vida, gloria y poder Yo fui esclavo del pecado y afligido yo vagué Pero un día de él me hablaron y con gran gozo yo le acepté Él siempre me ha consolado y me ha guardado también Yo con paciencia le espero porque por mí prometió volver Yo con paciencia le espero porque por mí prometió volver Amigo deja el pecado, no perseveres en él Pues te llevará al fracaso porque tu alma puedes perder Acepta a Cristo humillado, trae tus cargas a él Si estás enfermo, él te sana y te consuela, ven hoy a él Si estás enfermo, él te sana y te consuela, ven hoy a él 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 Señor, me humillo ante tus plantas para aclamarte Ya que eres exceso hasta lo sumo con los humildes Sálvame, oh Dios, no se haya hundido en profundo sieno Por la verdad de tu palabra es que no he sido confundido Sálvame, oh Dios, no se haya hundido en profundo sieno Por la verdad de tu palabra es que no he sido confundido Sálvame, oh Dios, no se haya hundido Sálvame, oh Dios, no se haya hundido en profundo sieno Donde esté mi alma, allí estarás para ayudarme Tú eres mi amparo, tú eres mi ayuda en mi última agonía Tú eres mi amparo, tú eres mi fuerza, tú eres mi guía Tú eres mi ayuda en mi última agonía A donde esté, allí estarás para consolarme Donde esté, donde esté mi alma, allí estarás para ayudarme Tú eres mi amparo, tú eres mi fuerza, tú eres mi guía Tú eres mi ayuda en mi última agonía Tú eres mi amparo, tú eres mi fuerza, tú eres mi guía Tú eres mi ayuda en mi última agonía Tú eres mi guía Es Jesús Es Jesús Es Jesús La esperanza que vino desde los cielos Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús ¿Quién le trajo a mi alma paz y consuelo? Eres tú Eres tú Por eso te entrego mi vida y mi alma y todo mi amor Por eso te entrego mi vida y mi alma y todo mi amor Cuando a solas contigo me encuentro No quisiera dejarte señor Eres tú mi mejor compañero Eres siempre mi amigo mejor Pues me alivia si enfermo me encuentro Me consuela si afligido estoy Y si acaso temores yo tengo Me dices no temas yo contigo estoy Y si acaso temores yo tengo Me dices no temas yo contigo estoy Es Jesús Es Jesús Es Jesús Quien rescata a los hombres de sus miserias Es Jesús Es Jesús Jesús, quien recibe a los pobres que a él se allegan, eres tú, eres tú, quien rescata las almas de las tinieblas, servirte yo quiero y estar a tu lado por siempre jamás, servirte yo quiero y estar a tu lado por siempre jamás, cuando a solas contigo me encuentro, no quisiera dejarte señor, eres tú mi mejor compañero, eres siempre mi amigo mejor, pues me alivia si enfermo me encuentro, me consuela si afligido estoy, y si acaso temores yo tengo, me dices no temas, yo contigo estoy, y si acaso temores yo tengo, me dices no temas, yo contigo estoy no te impacientes a causa de los malos, ni envidia tengas de los que hacen maldad, pues como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde también se secará confía en Jehová, procura hacer el bien, y en tierra deseable habitarás con él deleítate en él, y entregale tu amor, y él te concederá las peticiones de tu corazón deja la ira y desecha el enojo, y no te exites a practicar el mal, porque los mansos concederán la tierra, pero los pecadores destruidos serán confía en Jehová, procura hacer el bien, y en tierra deseable habitarás con él deleítate en él, y entregale tu amor, y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda Jehová tu camino, y confía en él y él hará, exhibirá como la luz tu justicia, y también tu derecho como el medio de tu corazón que odiar será, confía en Jehová, procura hacer el bien, y en tierra deseable habitarás con él deleítate en él, y entregale tu amor, y él te concederá las peticiones de tu corazón con mil angustias, y lleno de quebrancos marcha el cristiano cuando a Dios quiere agradar más no le importa, aunque en medio de las pruebas la salud de mi Jesús no faltará solo no voy en medio de las pruebas pues aunque voy atado con cadenas llevo en mi pecho la esperanza de Israel pues aunque voy atado con cadenas llevo en mi pecho la esperanza de Israel libre de dudas y libre de quebrancos marcha marcha el cristiano cuando Cristo va con él pues su esperanza se vislumbra en el albore pues su esperanza está en un nuevo amanecer pues su esperanza se vislumbra está en el albore pues su esperanza está en un nuevo amanecer en un nuevo amanecer en un nuevo amanecer muchas cuentas muchas cuentas tengo con mi Señor muchas cuentas tengo con mi Salvador si pagar pudiera su grande amor con cariño grato lo hiciera yo que te daré que te daré que te daré que te daré no tengo que no tengo que porque todas las cosas son tuyas y mi vida también y mi vida también mi corazón mi corazón todo mi ser puedo ofrecer todo mi ser todo mi ser si lo aceptas oh Cristo amoroso ocúpalo pues ocúpalo pues si David su siervo que fue un gran rey y que mil tesoros llegó a tener si David con su voz con su voz decía todo es de Dios de lo mismo suyo le ofrezco yo que te daré que te daré que te daré que te daré no tengo que porque todas las cosas son tuyas y mi vida también Mi corazón, todo mi ser, puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Jesús, mi salvador, te entrego mi existir, te duró mi vivir. En pruebas y dolor, le entregaré mi amor, ayúdame a vivir. Con todo el corazón, te entregaré mi amor, hasta llegar a ti. Oh Padre celestial, que sea tu voluntad, como tú quieras. Jesús, mi salvador, moriste en la cruz, por mi pecado. El Padre te entregó, para salvarme a mí, oh cuán sublime amor. Con todo el corazón, te entregaré mi amor, hasta llegar a ti. Oh Padre celestial, que sea tu voluntad, como tú quieras. Jesús, mi salvador, moriste en la cruz, por mi pecado. El Padre te entregó, para salvarme a mí, oh cuán sublime amor. Con todo el corazón, te entregaré mi amor, hasta llegar a ti. Oh Padre celestial, que sea tu voluntad, como tú quieras. Señor, mi corazón está agradecido, porque en tu nombre sagrado, espíritu me ha sellado. Y ya el jardín de mi alma está florecido, por la frescura del riego santo que tú le has dado. Por la frescura del riego santo que tú le has dado. Como la sabe su trino, que ofrecen en las auroras, y en su lenguaje te cantan, te glorifican, te adoran. Y en su lenguaje te cantan, te glorifican, te adoran. Mi corazón con alegría te canta, y a las alturas eleva mi alma notas de amor. Te doy en pentagrama las alabanzas, y cada verso está matizado de adoración. Y cada verso está matizado de adoración. Y yo cual ave te canto, en la aurora de mi vida, porque has cambiado mi noche por la luz de un nuevo día. Porque has cambiado mi noche por la luz de un nuevo día. Si eres de Cristo, llamado a predicar, apresurado, debes obedecer. Sé fiel ministro, que todo lo que hagas, en bien de los creyentes, no lo vas a perder. Sé fiel ministro, que todo lo que hagas, en bien de los creyentes, no lo vas a perder. Y cuando venga el príncipe de los pastores, tendréis grandes honores ante el trono de Dios. Tendréis corona, y grandes galardones, esfuércense varones, prediquen con valor. Pastor, no temas, contigo está el Señor, vigila siempre el rebaño de Dios. Y cuando venga el príncipe de los pastores, tendréis grandes honores, Ante el trono de Dios, tendréis corona, y grandes galardones, esfuércense varones, prediquen con valor. Si algo te falta, demanda lo de Dios, si tienes pruebas, problemas o aflicción. Y cuando venga el príncipe de los pastores, tendréis grandes honores, ante el trono de Dios. Tendréis corona, y grandes galardones, esfuércense varones, prediquen con valor. Manada pequeña, no temáis, que a vuestro padre ha placido dar el reino, a los hombres que le aman en verdad, a los hombres que le aman en verdad, y que procuran su palabra guardar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde polilla y orín los destruirán. Va bien a ser tesoros en la tierra, va bien a ser tesoros en el cielo, donde ladrones no los podrán hurtar. Lo de este mundo todo es pasajero, en un momento el Señor lo destruirán. Hay del que pone su corazón entero, en este mundo que solo es vanidad. No os hagáis tesoros en la tierra, donde polilla y orín los destruirán. Va bien a ser tesoros en la tierra, donde ladrones no los podrán hurtar. Más bien a ser tesoros en la tierra, donde ladrones no los podrán hurtar. La Biblia dice que no amemos al mundo, que a sus maldades debemos renunciar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde polilla y orín los destruirán. No os hagáis tesoros en la tierra, donde polilla y orín los destruirán. No os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones no los podrán hurtar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones no los podrán hurtar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones no los podrán hurtar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones no los podrán hurtar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones no los podrán hurtar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones no los podrán hurtar. no os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones no los podrán hurtar. Música Sol de justicia y vida al moribundo Sol de justicia y vida al moribundo Ay, yo quisiera que este mundo de Cristo recibiera el don de amor Ay, yo quisiera que este mundo de Cristo recibiera el don de amor Y alcanzará la transformación de su alma Y alcanzará la transformación de su alma Música En este mundo tan doloroso y triste Nos salvaremos y con Cristo reinaremos Nos salvaremos y con Cristo reinaremos Ay, yo quisiera que este mundo de Cristo recibiera el don de amor Ay, yo quisiera que este mundo de Cristo recibiera el don de amor Y alcanzará la transformación de su alma Y alcanzará la transformación de su alma Música Y alcanzará la transformación de su alma Y alcanzará la transformación de su alma Y alcanzará la transformación de su alma Música 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 Música